Marcha, eso, 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 la cabecita, eso, muy bien, el brazo, para arriba, uno, dos, el brazo, eso, muy bien, eso, ahí vamos, eso, la cabecita, la colita, la colita, la colita, vamos, arriba, arriba, los brazos, eso, uno, dos, el brazo, eso, vamos, ahí, la pierna, eso, eso, vamos, eso, muy bien, eso, allá, acá, derecha, izquierda, muy bien, muy bien, ya, eso, la vuelta, la vuelta, ya, 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 ya Gracias.